Porque al final esto parece que es el resultado, pero no, es el principio, acabamos de empezar, esto acaba de empezar y nuestra intención es seguir sumando a muchísima más gente. Ya somos muchos y de verdad estamos súper agradecidas de la acogida que ha tenido en vuestras organizaciones y cómo a nivel personal cada uno de vosotros y de vosotras se ha involucrado. Y para esas marcas o agencias que hoy nos han unido, aunque ya los que estamos aquí estamos convencidos, voy a dar cinco buenas razones por las que este compromiso es necesario. Es impresionante escuchar esto en el sector de la publicidad, pero que es algo que estamos trabajando con ello cada día en todos los años. Y este año que me cumplió 15 años se la di, y se la di con toda la ilusión del mundo diciendo, puede ser lo que quieras, y ojalá te puedas ver reflejada, así como nos vemos reflejados en los anuncios de pizza o en los anuncios de coches o en los anuncios fantásticos de uno de nuestros whiskeys, cuando hablamos de una pandemia, tratando de reflejar la ilusión de poder estar juntos otra vez, que ella pueda saber que puede vivir con la ilusión de ser lo que quiera ser. Y entonces, esta alegría, pues para mí es muy importante poderla compartir y decir, hoy es un compromiso, pero es un compromiso de alegría, de decir, tenemos la posibilidad de cambiar la historia. Vamos, que no se presenta todos los días, es cambiar la narrativa. Y yo creo que cualquiera que tengamos una abuela que no tuvo oportunidades, una madre que las tuvo limitadas, las que estamos aquí o los que estamos aquí que lo vemos en el día a día, que son situaciones complicadas muchas veces. Quienes tenemos hijas y quienes algún día tendremos nietas. Nada, me he emocionado muchísimo escucharos. Yo creo que todos nos sentimos súper identificadas hoy con todo lo que han contado, Belén, efectivamente, con los datos que nos ponen los pelos de punta, nos avergüenzan un poco y por eso hay que reaccionar. Yo tengo bellizas. Ahí te voy a contar cómo lloraba también en casa, en la medina, y yo creo que todos aquí lo hemos vivido y sabemos lo que es esto. Y precisamente, pues, como no hace falta más motivos, ahora a ponerse a ello. 1 de 2 es un compromiso colectivo de toda la industria publicitaria para impulsar el liderazgo de las creativas y conseguir que en 2030 haya 1 de 2 directoras creativas. Los datos a día de hoy son todavía muy bajos. En los últimos 10 años solamente ha subido 7 puntos el número de directoras creativas, de un 14 a un 22%. Y lo que queremos con este programa es conseguir el compromiso de marcas, de agencias, de instituciones, de universidades para impulsar ese crecimiento, acelerarlo y que en 2030 podamos haber conseguido esa media de sector de una de dos. Y para ello, pues, las marcas se van a comprometer a fomentar que una de dos campañas o proyectos estén dirigidos o liderados por una directora creativa y las agencias, sabemos que es muy difícil conseguir esa medida en cada agencia a nivel interno, pero sí queremos conseguir esa media de sector, para lo cual se comprometen a fomentar, a dar herramientas de liderazgo, a cuidar la promoción interna, a los procesos de selección para incluir a más mujeres y darles las oportunidades al talento femenino creativo que merece. Primero, porque las marcas equilibradas en función de género valen más. Esto es un informe de Cantar que habla de diferenciar las marcas consejos femeninos masculinos y las que están equilibradas valen de media 20.600 millones de dólares comparado con 16.000 o 11.000 de las marcas consejos masculinos. Dos, porque es una oportunidad de generar más negocios, porque la industria publicitaria está perdiendo mucho dinero por no saber dirigirse adecuadamente a las mujeres y más mujeres en vuestro edificio creativa van a poder ampliar los puntos de vista y las historias que contamos. Tres, porque la mejor creatividad no tiene género. Lo demuestra en los últimos anuales del CDC, en los que en el ranking de agencias más premiadas, de las cinco primeras, había tres en las que hay mujeres desempeñando puestos de dirección general creativa o dirección muy creativa o ejecutiva. Cuatro, porque tenemos una responsabilidad con la sociedad. Tenemos un impacto social, cultural innegable. Y si somos capaces de cambiar mentalidades para las marcas que trabajamos, ¿por qué no cambiar también internamente y dar y predicar con el ejemplo para construir una sociedad más igualitaria? Y cinco, porque colaborar nos hace más fuertes. Y creo firmemente, creemos desde más mujeres creativas, desde el CDC, que encontrar estos espacios donde dejamos de ser marcas y agencias competidoras para encontrar objetivos comunes que nos permitan ser mejores como industria, es clave porque tenemos que afrontar desafíos enormes para los próximos diez años. Y queremos seguir siendo relevantes para el negocio y para la sociedad. ¿Qué mejor manera de empezar que con un tema tan grande como decía Mónica? Lo voy a resumir en un concepto. Si en las facultades de comunicación y en la institucionalidad hay mayoría de mujeres y solo llegan a los puestos de liderazgo y de la responsable un porcentaje muy pequeño, solo hay una razón. Estamos desperdiciando un montón de talento. Estamos desperdiciando porque el talento no tiene género. Eso no tiene género. Lo que hay es una visión en la que se infravalora. Pero el planteamiento que podemos hacer nosotros es que no sé si esas estrategias siguen dando el mismo resultado. Es decir, la sociedad ha cambiado. Las mujeres han cambiado la sociedad. Las mujeres tienen un protagonismo mucho más importante, tienen mucho que decir y tienen mucho que aportar. Y tienen mucho que aportar a todos los niveles. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista es que no embarcarse en esos cambios hace que la publicidad y desde nuestro punto de vista queda un poco despasada, queda un poco superada por esos cambios de esa realidad. Somos uno de los grupos o el grupo más importante, esto lo manejaréis vosotros mejor de vosotras, a nivel de consumo. Es decir, tomamos como grupo de consumos muy importantes y en la decisión de compra también somos muy importantes. Con lo cual hay que pensar cómo hablamos a esas mujeres. El otro día Consumo presentó un estudio que había hecho la Asociación de Desarrollo de la Comunicación y daba datos como estos. En productos de cosmética, belleza y moda, la presencia relevante o protagonismo lo tenían en un 78,5% las mujeres. En productos de limpieza en un 75,6%. Mientras que por ejemplo en sectores como automoción, ocio o tiempo libre, solo tenían el 24%. Esto también tiene que ver con que a partir de una edad las mujeres empiecen a retirarse del campo. Es decir, que haya un 68% de mujeres que dicen que la conciliación es un problema para continuar el ejercicio de su profesión y solo un 27% de hombres, pues yo no creo que es que las mujeres tengan más hijos que los hombres porque no es de la forma. Hay un desequilibrio de responsabilidades enorme que hay que asumirlos como sociedad y como organizaciones y como estructuras. Y luego nos decían también que en el 43,4% aparecen las mujeres como amas de casa y solo en un 28,9% aparecían como profesionales. Si comprobamos estos datos, con los datos por ejemplo de la tasa de actividad, que entre los 25 y los 54 años, que más o menos viene a ser a lo mejor el grueso de protagonismo femenino en los anuncios, la tasa de actividad está entre el 75 y el 83%. Con lo cual hay un déficit en la representación de las mujeres como profesionales. Y a veces cuando las mujeres como profesionales siguen estando vinculadas a los trabajos de cuidados. Y por ejemplo en la de empleo, pues estamos en el 67,4% la tasa de empleo femenina. En el curso, en el alumnado universitario en el curso 19-20 éramos del 55,6% y por ejemplo las mujeres empleadas en I más D ya superan el 41%. Estos datos son la realidad y los datos del estudio es el desfase entre la publicidad y la realidad desde el punto de vista nuestro que lo hacemos en el observatorio. Entonces nos hace muy raro, por ejemplo, encontrarnos con algunos anuncios, sabéis que el observatorio funciona cuando nos llegan quejas de la ciudadanía en la que una mujer en esa mancha de edad, treinta y tanto, pues se levanta por la noche porque su niño y su pareja tosen. Y entonces le da un bálsamo en el pecho. Por ejemplo, en el setenta y tanto por cien de los casos esa mujer se tendrá que levantar a las siete o las dos de la mañana para ir a trabajar. Entonces, no nos encajan estos anuncios. O sea, yo tengo 63 años y digo, ¿a quién le hablan? A mí no. Pues de mí hacia abajo a otras generaciones. ¿A quién le habla la publicidad? Por lo tanto, creemos que iniciativas como esta son fundamentales. Son fundamentales porque eso es lo que va a ayudar a cambiar más las estrategias. Y esto no es que beneficie a las publicitarias o publicistas, que yo todavía no lo tengo muy claro. O sea, que por supuesto, porque dejamos de desperdiciar talento, pero es que va a favorecer tanto a las agencias como a las empresas también, aparte de la responsabilidad social corporativa, ¿no? ¿Qué pueden cambiar? Pues pueden cambiar y que, por ejemplo, nosotras no necesitamos que nos lleven el peso, lo que necesitamos es que nos quiten carga. Nos quiten carga para que no haya ese desequilibrio, ¿no? Es la necesidad de conciliación. Y no se lo con las niñas, pero que la asociación no tibite mucho tiempo de tu grupo de música. De la piel. Es un embargo para entrar en otro también. Difícil, ¿no? O, por ejemplo, nosotras no estamos orgullosas de ser superwoman. Y lo vemos en la publicidad continuamente. O sea, no necesitamos medallas, como digo, necesitamos que nos quiten responsabilidad y que se comparten. Evidentemente que queremos sentirnos atractivas, poco como los hombres, pero no tenemos, queremos tener que ajustarnos a unos cánones de belleza, sí o sí, sobre todo para la gente más joven, ¿no? Y también queremos gustar, supongo, unos hombres, pero no queremos convertirnos en géneros sexuales. Entonces todo esto, de verdad, lo está retransmitiendo un día sí y otro también, por la mañana, por la tarde y por la noche en la publicidad. Y creo que aquí las mujeres tienen mucho que aportar y mucho que decir. Tampoco creo yo que ya exatemos mucho al macho alfa, que también está ahí en la publicidad últimamente, es decir, que pueden trabajar bien y mucho dirigiendo campañas creativas para todos los targets, para todos los públicos, porque los estereotipos de género afectan a los dos. Y ahí hay una mirada que es distinta y que puede mejorar, ¿no? Entonces siempre nos preguntamos si recurren a los estereotipos de siempre porque lo llaman creatividad. Entonces aportemos más creatividad desde el punto de vista de las mujeres. Siempre nos ha extrañado, ¿no? Esto no es creativo. El otro día, después de hablar con ella, me acordé, así de pronto por aquella película que vos conoceréis de qué piensan las mujeres. Y me hizo gracia porque, si recordáis, es un publicista de éxito que fortuitamente recibe una descarga eléctrica y de pronto ve lo que piensan las mujeres. Y él tiene que hacer una campaña dirigida a mujeres. Y entonces eso le ayuda. Le ayuda. Incluso le roba las ideas a una compañera. Así que yo como colofón diré que no hace falta que electrocuten. Pongan directoras creativas. Vamos a resaltar mucho mejor. Vamos a perder el talento. Bueno, pues ahora va a hablar Mursula Mejía Melgar, que es la marca de indirectos de Southern Europe en Viajeo. Y que nos va a dar su visión del proyecto como impulsora de la iniciativa. Gracias, Belén. Pues buenos días a todos. Y creo que después de la superpresentación de Belén, totalmente currada de lo que es esta iniciativa que hoy nos llena de ilusión y de lo que nos ha contado María José, es complicado poder contar mucho más de los datos apabullantes que nos han dicho. Entonces hemos pensado que yo iba a contar un poco también de lo que significa para Viajeo y para mí, para mí personalmente, como una persona que tiene en marketing más de 20 años, que ha pasado por empresas grandes como un Procter & Gamble, un General Mills, un Mondelez, y llevar a Viajeo. Y que es además de diferentes países, porque esta es la realidad en todos los países. No nos hagamos invisible a la realidad. Para mí es un gusto estar hoy aquí y así como es un gusto levantarme todos los días a trabajar, porque de verdad que me encanta mi trabajo, me encanta la empresa, me encantan las marcas, me encanta mi equipo. Hoy me levantaba con mucha más ilusión porque hoy podemos cambiar la historia. Hoy genuinamente podemos cambiar la historia. Y cuando digo esto me refiero a dos cosas. La historia son las mini historias que contamos. Cuando contamos cómo se ve una familia alrededor de una pizza congelada que metemos al horno. Cuando contamos la historia de cómo usamos la telefonía móvil para conectarnos en nuestras vidas llenas de dinamismo hoy en día. Cuando vemos un anuncio de un coche y las aspiraciones que tenemos o los sueños que queremos cumplir. Las historias que contamos, estas historias pequeñitas, reflejan quiénes somos. Reflejan a la sociedad, a nuestras ambiciones. Seguramente en 50 años, en 20, se va hacia atrás y veremos estas historias como parte de lo que es la sociedad hoy en día. Esas historias hoy podemos cambiarlas y hacerlas mucho más plurales. Podemos hacer que la representación sea muchísimo más genuina. Y eso a mí me ha llenado de alegría hoy levantarme y decir, hoy podemos cambiar la historia y podemos cambiar la historia. Y todo lo que eso significa.